Música Hermoso ¿Qué tal, perros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es José Y en el último episodio Como recuerdan, tumbamos el Evo Le pusimos los springs, ahí está el video Si lo quieres ver, pero si hay un mes El momento, por fin esperado De poner los rines, en este video Le vamos a poner los rines al Evo Pero lo que vamos a hacer es que Nos vamos a llevar el Jeep Vamos a llevar la Yepeta hoy Y vamos a poner los rines Atrás, junto con las llantas Porque no van a caber todos en el Evo Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir A que le pongan los rines a las llantas Y lo vamos a venir a la casa, y nosotros se lo vamos a cambiar Aquí, aquí tenemos las llantas Que vienen siendo estas cuatro, que son las nuevas Esta es una extra, se lo vamos a poner Estas cuatro, son Hanku Ventus V12 Medida de las llantas son 255, 35, 18 Y chequense los rines Aquí están los pinches rines Que son Gram Lights Son pinches rines originales Me valieron caros, la neta No se si recuerdan, pero esperamos Ocho meses Para que me llegaran estos rines Y cuando por fin llegaron Ya se había vendido el otro Evo Pero que bueno que no me deshice de ellos Porque yo sabía Que iba a regresar un Evo Al canal, a la casa Con todos nosotros Otra vez Entonces Vamos a empezar a cargar estos Atrás del Jeep Yo creo que los voy a sacar de la caja Porque ahí no van a caber Si me los llevo con caja Creo que no van a caber Se los vamos a sacar Aquí primero voy a sacar el Evo Para tener espacio Por fin Después de quien saque tanto tiempo Por fin Los voy a ver En el Evo Que no se vean chidos Que pedo Imaginen que no se vean chidos Hijo de su pinche madre No, no Se saben de perrón Se saben de perrón La neta que si Ok Vamos a empezar Tenemos que calentar poquito Pero Como no Nomás lo voy a sacar Hermosa Vamos a ver Que pedo Vaya si Chequense Estos son los virlos Que le vamos a poner Son rays Son rays Espero que queden Están cortitos Pero No se Vamos a ver Espero que si Son todos negros Y obviamente Necesitamos Sensores para las llantas Para lo del aire Lo compre aparte Chequense Para ponérselos Que se no más Ay por fin Está bien livianito Si Chequense no más Se lo voy a enseñar Otra vez Después de Como dos años Por fin Los rines Chequense no más Chequense no más Que pedo Se va a ver Bien Perrísimo Uff Hermosa Y aquí Y aquí está El El popotiche Ese Aquí trae Todo en japonés Y el 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 Todo japonés Pero chequense Esta es la medida 18 por 10.5 Más 10 Más 20 De upset Aquí está Chequense No pesa Nada Chequense no más A ver si caben Y no van a caber Chequense en perro Esto fue lo que hice Puse una llanta Puse una llanta aquí Otra en medio Y la otra acá Porque no van a caber Las cuatro Y Ay wey Que se me cierra aquí Así Y los rines Los puse todos aquí Y chequense Y le puse estas Para ponerlos arriba Y puse la otra llanta aquí Tiene plástico Y este cartón Eso va a estar bien No le va a pasar nada Al ren de abajo Y para asegurar Le amarré esto Nomás para que no se fueran A recorrer Para este lado Pero todos vamos Vamos cerca No vamos lejos Entonces Va a estar bien Otros vámonos A la llanta Ya tenemos los rines Puestos en sus Yantiches Chequense nomás Chees Ahorita lo que vamos a hacer Es que lo vamos a bajar Lo vamos a limpiar Y le vamos a echar cerámica Para que sea más fácil Limpiar Y se lo vamos a poner Al IVA Chequense el antes Quiero que vean bien El antes y el después Este es el antes Chequense como están Los rines de fábrica Porque la última vez Que va a tener Rines de fábrica Esperemos que quede bien Si ves que le medimos A ver cuánto bajó ya Ya que se asentó El sprint Acá estos primero Para darles una limpiada Para que no queden En el pice Chequense nomás Los rines Hermosas Chequense nomás Aquí Donde me las pusieron Me las marcaron Para saber Cómo va Esta va para allá La tenemos que limpiar Primero con alcohol Y le voy a estar aplicando Esta cerámica Que es de Armor Shield Con esta Le habíamos echado Al otro Ivo Pero es nomás Para que no se ensucien Las llantas tanto Bueno Los rines Para que no se les pegue La tierra Ni nada Vamos a echarle Por la parte de dentro Aquí por afuera Más bien Y por la parte de dentro Pero primero Los voy a limpiar Con alcohol Para poner Estos guantes Para no ensuciar Los rines Y Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nomás le vamos a dar una pasada a todo. Todo el ring. Vamos a levantar el Evo para ponerle los ringers. Puede que sí, puede que no. Hay apenas, pero sí. Este es el elegir. Vamos a ver cómo queda ese fit, man. O sea, como les había dicho, compré Raze. Virlos de la marca Raze, igual que los ringers. Para que se vea perrísimo. Chéquense esto negro con las letras en blanco. Y también trae un candado que a lo mejor le puede servir de protección de algo. No sé si últimamente los candados sirvan. Creo que si se van a robar los ringers se los van a robar. Pero, a ver, Capex. Para un lado. Hermosa. Suficiente. Pondremos estos ringers, por fin. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo se ve. ¡Chéquense perros! ¡Chéquense nomás! ¡Gracias! Creo que así le falta ahora que se baje más. Un poquito más el drop. Como que ya se me hizo muy... Muy bien. Bueno, son dos dedos. ¡Chéquense nomás perros! ¿Cómo quedó? Ya le pusimos el de enfrente. Ya le pusimos todos. ¡Chéquense! Los de este lado. Y este lado. ¡Chéquense nomás! ¡Gracias! Tiene, ¿qué? Como dos dedos. Vamos a ver ese fitment. ¡Chéquense! Sale un poquitito el ring, miren. Un poquitito. Acá de enfrente. Machea bien. Queda exacto con el front leg, miren. El ring con el front leg sale ahí. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a torquear a los rines a como van. ¡Oh, sí, se ven bien perros! ¡Sí, se ven bien perros! ¡Chéquense nomás! ¡No, sí, se ven perrones! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Hermuches! Voy a torquear. Lo voy a sacar para afuera porque hay más luz. Para enseñarles más bien cómo se ven. Y sí. ¿Qué piensan perros? ¿Qué piensan si les gustaron, no les gustaron? ¿Les gustan más estos? La neta que le da un look más agresivo con esos. Eso se ve chido. Pero este llena más el hueco de la llanta. Y no sé, si me gustan. Díganme, los torqueo. Ahorita los saco para atrás. Y lo vamos a medir otra vez para ver si bajó más. Creo que hasta allá se me hizo alto, ¿eh? De aquí. Como que se me hizo que tenía que bajar más. Bueno, no sé. No sé, todavía no sé. Fíjense nomás, perros. Así fue como quedó el hivo ya con los rines puestos. ¿Qué piensan? ¿Cómo se les hace? ¿Qué piensan? ¿Cómo se les hace? Muy bien, perros. ¿Qué les pareció el hivo? ¿Cómo les parecieron los rines? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo se ven? Es más, ahorita lo voy a llevar acá. A donde hay más luz. Para ver si se puede apreciar lo bonito que se ven. Pero me gusta cómo quedaron. Para ser honesto, yo pensé que iban a quedar un poquito más como a nivel del fender. Y quedaron un poquitito más salidos de lo que yo pensé que iban a quedar. Si les dije las medidas, ¿verdad? Eran 18 por... ¿Qué eran las medias? Eh, me checo rápido la medida. Ok, ya tengo ahora sí exacta la medida de los rines. Estos rines se llaman, tienen un nombre raro. 57 FXZ. Ese es el nombre. Son Gram Lights 57 FXZ. La numeración son 18 por 10.5 más 20 de offset. Y las llantas son 255, 35 y 18. 255, 35 y 18. O sea, esa es la medida de las llantas y de los rines. Y ese es el nombre para si los quieren buscar. Son Gram Lights FXZ. Tiene un nombre bien pinche raro. Pero ese fue el estilo más o menos que estaba buscando. Estaba buscando otro estilo, pero ya no había. Me dijeron que estos eran los nuevos. Y entonces por eso compré estos. Esos tienen un poquito de como gris alrededor. Y detallitos gris. Los otros que yo buscaba eran todos negros. Y sí, pero esos están chidos porque tienen más o menos esa misma forma. Entonces como les dije, vamos a llevarlo acá a otro ladito para checarlo machín y ver que se vea perrísime. Me gusta todos como se ve. Aunque lo voy a hacer en esto, les digo, me hubiera gustado que hubieran quedado un poquito más para adentro. O quizás tumbándolo más, se arregla ese problema. No sé, ¿qué piensan? Díganme en los comentarios, ¿qué sería lo mejor? No sé, 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 no sé. ¿Cuánto estaba? Chéquense, bajó un poquito más Está a 25 y medio Ya se Asentó más, chéquense 25 y medio Después de como unos días ya 25 y medio enfrente Y atrás Atrás estaba menos de 26 Vamos a ver Casi igual 25 Como 25.8 Este casi se quedó igual O sea, bajó un poquito más enfrente Y sí se puede ver poquito aquí en el hueco No sé El otro Ivo nomás tenía un dedo Este tiene como Dos No sé si bajarlo más O dejarlo así Porque así me gusta Porque no pego en ningún lado Dos, Irene Si lo bajamos más Pienso que asentaría más en los rines Y quizás se vea un poquito más metido Para adentro Pero no sé ¿Qué piensan ustedes? Díganme en los comentarios Si necesitan Quédate estar más tumbado Si necesitamos que pintar ese Que sea Ya me metieron duda Si tenemos que pintar ese O no Pienso que así se ve chido Pero no sé No he visto uno No me acuerdo de haber visto Un Ivo blanco en persona Con este pintado Nomás los he visto en fotos Y como que en las fotos No se me hace muy chido Si lo pintamos blanco o así Hijo de su pinche madre Qué difícil decisión Díganme en los comentarios Qué piensan del color del lip Qué piensan de los rines Si les gustaron Si no les gustaron Y si lo tomamos más O así está chido Y ahí estuvo perros Espero que les haya gustado este video Díganme O les digo otra vez Como les repito Díganme Qué piensan de los rines Y del fromlip Y pues sí Hasta ahí estuvo este video Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Del Ivo Y hasta quedando más chido A ver